Has dicho varias veces que quieres volver a tu mejor nivel y en ese sentido podrías compartirnos una o dos cosas que hayas modificado, ya sea tu rutina o en tu cuidado o en cualquier cosa que sientas que te está llevando a eso. No, quizás mi forma de vivir, mi forma de estar muy metido, yo siempre fui una persona bastante obsesiva con el fútbol, de no permitirme errores. Y el año pasado, no sé por qué, por distintos motivos, he cometido muchos errores dentro del campo y que no fui corrigiendo y que durante la reflexión de las vacaciones me he dado cuenta de que tengo que mejorar, tengo que estar a la altura, tengo que hacer mucho mejor las cosas y volver a ser el que fui temporadas anteriores, así que esa es un poco la cuestión. Sí, la otra sería en ese objetivo profesional que todos los futbolistas tienen de dar lo mejor, decir, ¿qué tanto afecta la situación que vivimos hoy para ti? Digamos, estar en el extranjero, tener parte de la familia en un país como Argentina, con el problema del COVID y con una cantidad de protocolos que a lo mejor dejan en duda cuándo los podré volver a ver, ¿no? Sí, 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 no trato de pensar mucho en eso, la verdad siempre fui una persona muy solitaria, no tengo problemas en ese sentido, los tengo lejos, los extraño sí, pero sé que es mi trabajo y es lo que tengo que hacer y siempre lo tuve muy claro, eso no es algo que me repercute en mis situaciones de trabajo. Yo estoy con mi mujer y es la que me entiende, me entiende muy bien y entonces sabe que soy así, que necesito estar 100% metido en el fútbol y que trato de no pensar mucho en otras cosas. Así, por eso pienso que esta reflexión que hice en vacaciones me sirvió un montón y espero volver a ser el que fui. La verdad que estoy mucho más tranquilo, entendiendo muchas cosas también de las costumbres fuera del campo, de las costumbres del país y la verdad que estoy contento, feliz. Siempre es difícil el primer año, el primer año siempre es difícil y en todo sentido y bueno, ya el segundo año es mucho más tranquilo, es más común que para mí. Así que bueno, contento con eso y bueno, tratando de encontrar mi mejor versión futbolística para este año, mucho mejor que el del año pasado. Bueno, lo primero que quiero hacer es recuperar mi nivel, volver al nivel que he tenido temporadas anteriores para poder ayudar lo más que pueda al equipo. Y en cuanto al equipo, claramente el objetivo principal va a ser clasificar a playoffs, pelear un campeonato, es algo que nos propusimos, que queremos y que para eso cada uno de nosotros debe hacer lo mejor individualmente para darle lo mejor al equipo. Entonces, eso es lo que quiero, buscar mi mejor versión para poder ayudar lo más que pueda al equipo. El trabajo que nosotros tenemos todos los días con el entrenador de hacer rotaciones, movimientos, cómo movernos dentro del campo, eso hace que al jugador le faciliten un montón de cosas. Entonces, creo también que con Álvaro nos entendemos, tenemos una relación muy buena futbolísticamente, creo que entendemos el mismo juego. Es por eso que quizás nos entendemos de esa forma sin haber jugado tanto tiempo. En muy poco tiempo hemos creado una muy buena relación futbolística, más allá de los extra futbolísticos, que fuera del campo también tenemos una muy buena relación. Pero pienso que entendemos el fútbol de la misma manera y por eso pudimos entendernos bastante el año pasado. Bueno, esperemos que este año sea mucho mejor para, como dije antes, siempre queremos seguir creciendo para darle lo mejor al equipo y que a Chicago Fire se lo nombre lo más arriba posible siempre. Sí, es una pequeña ventaja ya verlos enfrentados, pero pienso que todos los partidos son diferentes, todos los años son muy diferentes. Va a haber equipos que van a dar sorpresas seguramente este año, equipos que quizás un candidato quizás termine la temporada no tan bien. Es fútbol, el fútbol es muy cambiante todo el tiempo y es una pequeña ventaja, sí, quizás haberlos enfrentado ya, conocerlos bastante. Pero bueno, hay que disputarlo, hay que jugarlo todos los partidos y como te digo, cada partido es diferente, así que ojalá que podamos hacer lo mejor posible esta temporada. En cuanto a los sistemas, siempre soy de pensar que depende, no tengo un gusto particular sobre algún esquema, la verdad. Sí veo cómo juega el rival y ahí sí pienso de cómo deberíamos jugar, quizás, pero como no soy técnico todavía no lo puedo hacer. Pero sí me gusta analizar, me gusta ver cómo juega el rival y a través de eso sí tener una opinión de qué táctica usar. Pero la verdad que no tengo un gusto en particular sobre algún esquema. Y en cuanto a lo de la selección, sí, siempre es hermoso estar en la selección, siempre es muy lindo. Pero la verdad que estaba, sí me tocaba ir, la verdad que estaba sin ritmo, sin pretemporada prácticamente. Y va a ser muy complicado desde lo físico, la verdad. Pero bueno, se dio así y ahora pude terminar toda la pretemporada con Chicago Fire, que era algo que quería y lo pude hacer. Y bueno, ahora a meterse, a concentrarse en los partidos que tengo acá en Chicago Fire y hacerlo bien para tener una oportunidad nuevamente en la selección. Que fue muy importante mantener la base del equipo y que se han sumado jugadores jóvenes que son muy buenos y que se sumaron muy bien a este equipo. Que ya tenía una idea, que ya hace un año que juega junto y que la verdad que fue muy importante eso. Porque hoy es mucho más fácil todo. Nos conocemos mucho más y queremos seguir creciendo, mejorando esas cosas que nos faltaron el año pasado. Para que este año no vuelvan a ocurrir y que pasen cosas mejores. Entonces, bueno, nada, pienso que va a ser un buen año. Pensamos, al menos vamos a ser muy competitivos, eso seguro. Vamos a competir todos los partidos. Es más, creo que el año pasado lo fuimos, solo que hemos conseguido resultados negativos quizás que a veces merecíamos, a veces no. Y bueno, pasaron un montón de cosas que sumaron como experiencia. Y después, bueno, el crecimiento del equipo en estos tres amistosos se nota, se ha notado. Obviamente que falta ritmo futbolístico porque después de mucho tiempo volvimos a entrenar y a volver a jugar. Y todavía falta un poco. Así que lo tomaremos estos tres partidos que quedan de la mejor manera para llegar lo mejor posible para el primer partido de la temporada. Que ahí es donde empieza lo importante y lo más lindo. Así que con ganas, con muchas ganas de seguir creciendo, con muchas ganas de jugar estos tres partidos amistosos para ponernos bien para ese primer partido.